Somos una administración municipal orientada a trabajar por un catamayo más limpio. Este fin de semana, desentamos una de las principales arterias viales de ingreso a la ciudad, realizando la minga de basura y maleza de la vía Loja-Catamayo, desde la altura del expeaje hasta la entrada del sector La Florida. Labores realizadas gracias a la colaboración del personal municipal. Esta iniciativa es por parte de la municipalidad con la finalidad de disminuir un poco el impacto visual que da la contaminación, el descuido de las personas al realizar el arrojar la basura a las cunetas o a los espacios que están junto a la carretera principal. Entonces ha sido una iniciativa el poder realizar la limpieza del sector desde el expeaje hasta el sector La Botella, como se la conoce, con la finalidad de, como les había mencionado anteriormente, de eliminar ese impacto visual de tanta funda, de tanta basura que se encuentra en las cunetas, en la vía que conduce Loja-Catamayo o viceversa. Esa ha sido la finalidad de realizar este día la limpieza en este sector. Cabe recalcar también que estas mingas de limpieza se las viene realizando cada sábado con el apoyo de todos los funcionarios municipales. La próxima semana continuaremos llegando a más lugares sin dejar de lado la responsabilidad ciudadana y colaboración para trabajar juntos por un Catamayo limpio y ordenado. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.